Empezamos. No le sé al Sekiro, ¿vale? Es decir, he jugado juegos de From Software que flipas, pero en concreto Sekiro no. Es mi primera vez en el juego. Me han dicho que va bastante diferente a Dark Souls. Para empezar, no hay estamina, o sea que no lo sé. Sangre sí. Ocultar parcialmente. No sé si va a hacer falta eso. Brillo tal. Perfecto. Guardar. Mi intención, obviamente, con esto, lo he puesto en el tuit anunciando el directo de hoy, es, cuando termine la Nationals, hacerme una no-hit de esta movida. Mi intención. No sé cómo saldrá. Mi intención es esa. Espero que se vea bien. Lo he puesto en calidad máxima. Espero que un ordenador con una 2080 Super pueda tirarlo. El audio está en capo. Dime que sí, por favor. Las bocetas quiero ganjado. Ahora sale Legolas como en la escena esta de los barriles absurda del Hobbit. Ahora me ha pedido de haberme el Hobbit. Ahora me ha pedido de haberme el Hobbit. Recuerda al For Honor Yo tuve una época que le di un poquito al For Honor Pero me daba un poco de El hecho de que Fuera como Batalla uno contra uno O tres contra tres en equipo Pero había muchos NPCs Puede ser esta transformación del Calvo a no-Hitter Ojalá, tío Ojalá me mole el rollo Ojalá le mola la gente Porque los juegos de Dark Souls son Mi puta vida O sea que Ojalá le mola la gente ¿Cómo le mola el japonés? De verdad Quiero aprender japonés Bueno, quiero viajar a Japón No puedo morir sin ver Japón Se ve increíble la puta cinemática, tío Es que él es japonés, tío Ah, este es el puerta ¿Cómo me lo voy a gozar, tío? Él es tu amo La putada del japonés es que no es muy útil, tío Ojalá el que se hubiera montado un imperio económico En lugar de ser chino Hubiera sido Japón, tío Ojalá Ojalá Porque hubiera rentado mucho aprender japonés Pero también es cierto que Lo que hace que Las cosas en japonés estén tan guapas Son los actores de doblaje, tío Los seiyus, como se llaman Son increíbles, tío Y que el japonés suena muy bien El japonés suena muy bien Esto ya es Gameplay Es Gameplay, madre mía Momento angelizadas Ese paraguas sale en el tráiler de ¿Cómo es? ¿Sekiro o Sekiro? A mí me suena mejor Sekiro Sekiro suena a Sekito Sekiro me suena mejor Coño, el inicio de Dark Souls 1 En una celda Te tiran la llave Shinobio Shinobio Literalmente Dark Souls 1 Literalmente Dark Souls 1 Están en una celda y le tiran una movida Black Dragon se acaba de meterle en la pollita a Nip ¿Really? Habrá que vérselo Me lo apunto Anotado Tremenda referencia a Dark Souls 1 Empezando aquí en la nada Te tiran un ítem ¿Puedo jugar? ¿O tengo que seguir viendo la película esta de...? ¿Vale? ¿Vale? ¿Escoger objeto? ¡Ay! Nunca me aclaro con los controles de Xbox Vale, esto es cuadrado Carta lanzado a un pozo Lobo de Kuro Tu destino te aguarda en la torre lunar Escapa del pozo y encuentra la torre bañada por la luz de la luna Puedes alcanzar incluso Alcanzarle incluso sin espada No hagas ruido No bajes la guardia Busca misión de secreto ¿Cómo me agacho? Así Pongo la cámara recta ¿Cómo me agacho, tío? Ah, con la seta esta ¿Vale? ¿Y cómo corro? ¿O va corriendo de normal? Aquí salta ¿Qué? Al cuadrado hace como una cosa rara Estoy como ultra bajo de salud, ¿no? ¿A que es por ahí? Ah, ah ¿O no? ¿No? Me he puesto como una explicación que he sudado Ah, coño, sí es ahí Ok Hay un ítem Y ahí me hostio Pegarse al muro ¿Vale? Me han dicho que tengo que llegar a la torre Supongo que será esa No lo sé Hay muchas torres Bloqueáis muchísima peña Sigilo Avanza sin que te vean agachando de los arbustos O moviéndote debajo del suelo En esos momentos No tienes espada Evita que los enemigos Evita a los enemigos usando el sigilo Y dirígete a la torre lunar Cuando un enemigo está a punto de detectarte Aparece una señal de advertencia Sobre su cabeza Esto Esto en el Dark Souls No estaba, eh No, no, no Andrés No he jugado a Sekiro La Sekiro La no hit de Sekiro Lo quiero hacer más adelante Esos son castillos japoneses No torres Ya, pero hombre O sea, una cosa alta Despegada del resto del edificio Es torre, ¿no? Me voy Pues me han visto Por lo que sea Esto no puedo abrir Eh Solo puedo espiar Vale Vale No era por ahí ¿Por dónde es, tío? Cambiar objetos rápidos Vale, eso es como el Dark Souls No me jodas, tío Otra vez todo esto ¿Y cómo corro? Quiero correr ¿Dónde era? Aquí Vale Mira, por esta movida Un comando que sea un contador de muertes Para saber cuántas veces mueres Adelante Adelante Si hay algún mod Si no, lo hago yo Sí, sí Ya sé que hay peña aquí Vale, ¿y ahora qué? La cosa es ¿Dónde tengo que ir? Por aquí no, ¿no? Por ahí igual puedo avanzar No sé cuánto Pero tiene toda Ah, coño Que hay un agujero ahí Estoy cieguísimo Tiene un agujero por ahí Si me lo ha puesto Que te puedes agachar por aquí Míralo En el falso suelo Espiar Qué guapo el japonés Qué guapo el japonés Lord Genichiro Ese es el papá de este, creo ¿Por qué dice que la han cerrado? Eh Ah, vale Que tenía que escuchar ahí Era la misión La verdad que las hierbas Están bastante bien ubicadas Me gusta la ubicación De las hierbas En esta Espiar La puerta de la torre lunar Lo está, sin duda Pero Nadie ha reparado el agujero de la pared Ojo, la verdad que cantosos, ¿no? Un agujero en un acantilado Eh ¿Cuál? Pongo que será por ahí, ¿no? Por ahí inviable Por aquí no hay problema No hay ítems Llevo una muerte, by the way Oh, mamá Hay que dejarme caer con La B, que es el círculo, ¿no? X escalar Supongo que será por aquí Vale No se agarra solo Ese es claramente el agujero Del que hablaban Buena pantalla de carga Voy a hacer el comando Creo que lo puedo hacer sin tabular No No lo puedo hacer sin tabular Creo que tabular Me conoce Eh, Juanjo Mírate si no Cómo está hecho El muerte es Dark Souls Hay un exclamación Muerte es Dark Souls Vamos, que si no La vamos contando manualmente Y luego lo hago yo Llevo una muerte Uh, espadita O espada Usabimar Esta es nuestra señora Esta es la waifu Kyoi Kusabimaru Katana recibida de Kuro El descendiente celestial Una herencia de la familia Hirata Una de las ramas de la familia Ashina Aunque se crea perdida Ha vuelto a manos del lobo El nombre Kusabimaru Apela a que la función del shinobi Es matar Pero ni siquiera un shinobi Debe olvidar la compasión Un mantra que la propia espada Puede manifestar Voy a hablar contigo O puedo saltarte Dos opciones Tome la mala Pero ¿Por qué es tan chiquita? Veo que estás herido Tengo algo que podría ayudarte Es una calabaza especial De agua medicinal Curación El estus de aquí Una calabaza llena de medicina Que restaura la vitalidad Al descansar Se vuelve a llenar Fue creada por un aprendiz Del prodigioso médico Dogen Aunque el hechizo De que se llene sola Parezca extraño El secreto de su funcionamiento Reside en las semillas Que contiene ¿Cuál? Después de que no recuerdas Esa noche Hablaremos de ello Ahora debemos escapar Del castillo Ashina Pasadizo secreto Podéis cambiar Entre varios objetos Y usar cada uno En la situación Vale Cambiar objetos Rápido Y Entonces No tengo nada Equipado Menú Te permite cambiar Objetos rápidos Vale Entonces Objetos rápidos Me quiero poner la calabaza Ídolo de regreso Un pequeño buda de madera Que cabe en la palma De la mano Puede usarse varias veces El lobo lo lleva Desde que su padre Lo salvó Por eso Por lo que está Algo desgastado Este buda Sirve para volver a casa Devolver al usuario Al último ídolo del escultor Que visitó Al templo desolado Entiendo que Como la marca esta De Dark Souls Te lleva Pero pierdes todas las almas Vale Me puedo chutar No me puedo chutar Coño Es un objeto Le doy a la X Grajeas Grajeas medicinales Que restablecen poco a poco La vitalidad Un tratamiento secreto Transmitido de generación En generación En estas tierras Los registros Dicen que se ha venido Usando en combates Desde tiempos inmemoriales Y a él Se debe la celda y resistencia De los guerreros Ashina Una bolsa de estas Grajeas También serviría Como amuleto de combate Me han dicho Que el pasadizo secreto Estaba por abajo Con lo cual Aquí estoy Perdiendo el tiempo Ok Tengo algo más La pinta Es que yo agachado Bueno agachado La verdad que le llevo Al pussy Pero bueno O sea Le saco bastante altura Al cual fue chiquita Ah que ahora puedo Ahora puedo hacer Asesinatos Un shinobi Intenta romper la postura De su rival Una forma de hacerlo Es atacando al enemigo Cuando se rompe su postura Queda desprotegido Ante un golpe mortal Shinobi RB atacar RB al romper la postura Del rival Golpe mortal Entiendo que Este es un bambi Que tengo que matar A modo de tutorial ¿No? Buen bambi Le voy por la espalda Y pin Vale Un bambi que estaba esperando Aquí a ser Tutorializado ¿Cómo me protejo? ¿Cómo me protejo? Vale ¿Y cómo se hace parry? ¿Cómo se parrea? Eh Eso es parry Eso es parry Eso es parry Eso es parry De momento vamos Vamos hitless De momento vamos hitless ¿Con el R2 hago golpe fuerte? No R2 no hace nada L2 no hace nada Solamente hago esto Un movimiento bastante sexy La verdad ¿Cómo tuerquea? La verdad que lo menea bien Se mueve rico ¿Pero por qué voy por mitad de todo? Hueco Hola ¿Qué tal? Desviar A veces no basta con atacar sin piedad Para romper la postura de un enemigo Otra forma de dañar su postura Es desviar ataques Un maestro shinobi Combina ataques y desvíos Para alcanzar la victoria Rápidamente En cuanto impacte un ataque Desviar Uy Hostia Vaya Sekiro al 50% de descuento Igual lo pillo Igual lo pillo Sí Por eso lo he pillado yo La verdad Lo he pillado yo Porque estaba a 30 pavos Nunca está en descuento Voy a practicar el parry Le tengo que saber al parry Es que huele a esa tutorial Tremendo Vale Al de la esquinita En verdad Ahí va Hola Parreado Aquí había otro bambi Dos bambis Eh Vea por ellos ¿No? Cada objetivo Si fijas el objetivo Y mantienes al enemigo Frente a ti Te resultará mucho más fácil Atacar, desviar Y realizar cualquier otra Acción de combate Vale Entonces si fijo a este Y hago así Y cambio Perfecto Como en el Dark Souls Cuanto antes le pillé el rollo Al parry mejor ¿Me puedo curar? ¿O me curo? Ah Le tengo que dar arriba Vale No es al cuadrado Como en el Dark Almas Ah Con el círculo corro Ah 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 Ok Maestro de parrys Maestro de parrys Maestro de parrys Hay que pillarle el toque al parry Porque el parry es fundamental Para la no hit Un tajo que puede realizarse Tras desviar un ataque Así podrás dañar La postura del enemigo Sin darle tiempo Para recuperarse En cuanto impacte El ataque Desviar Después de desviar Tajo de contraataque Ah Que esto es un miniboss Golpe mortal Contra enemigos fuertes Para matar a ciertos enemigos Poderosos Tendrás que usar Varios golpes mortales Las señales rojas circulares Que aparecen Sobre la barra de vitalidad De los enemigos Indican cuantos golpes mortales Necesitas para matarlos Cada golpe mortal Les quitará uno Ahí va Eh Que me he caído bro Un jugador rápido ¿Puedes cambiar? Vale Este ya me lo dijiste antes Ah Le estoy haciendo parry Pero le tengo que poner La barra entera Porque es boss Vale, vale, vale Primer boss Me mea en su cara La verdad Primer boss Me mea en su cara Un poquito de tibag Y a mimir Y me puedo poner las grajeas No, 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 no No te vayas a ídolos Graje, ya tengo dos Las gasto No se recargan No se recargan ¿Esto qué es? Puñado de ceniza Estarrón de ceniza compactada Lanzalo a un enemigo Para distraerlo temporalmente En Ashina Las nevadas son intensas Por lo que hay mucha ceniza En las chimeneas No, pues primer boss Con la polla La verdad Parecía boss Saltable, ¿no? En plan Eh, hay un ítem ahí Si va por aquí arriba ¿Qué? Si va por aquí arriba ¿Qué? Ahí va No quiero gastar curas La verdad Pero me van a obligar ¿Verdad? ¿Por aquí vine antes? Haciendo la gachadiña Creo que sí Sí, aquí es donde vine antes Que me colé por el hueco ese Y aquí hay un señor ¿Puedo abrir esto? No ¿Me curo o no me curo? Estoy mamando bastante pollita Haciendo parries La verdad Tendré que abrir aquí Ojalá haya un ídolo Después de eso Por aquí pille ítem Y puedo ir En verdad sí La puerta seguro Está cerrada 100% Esta puerta Conozco bastante De los souls Todo está cerrado No se abre de este lado Típico Típico Por aquí no puedo ir En ningún caso Aquí hay un arbolito Que invita a subirse Quizás me pueda saltar Esta parte de aquí Aquí me tengo que dejar caer ¿Es el plan? Parece que sí Este es el pasadizo ¿No? Ha dicho que debajo del puente Había un pasadizo No sé qué movida Pero aquí me puedo dejar caer ¿O no? Eso huele a muerte Esto por aquí no tanto Ok ¿Eso es un bambi ¿O qué es eso? Es una lagartija Cágate Que me va a matar La lagartija Tío Cágate Que me va a matar La lagartija Estaba oculta No me jodas Estoy a un hit Me han dicho que estaba por aquí La movida Coño Las lagartijas Tío ¿No está aquí? Me han dicho Había un pasadizo Debajo del puente Esto es un puente ¿No? Eso es un puente ¿No? Pues ahí puedo subir ¿No? ¿Puedo? No llego No llego Estoy chiquito Estoy chiquito No llego No llego No llego No me han dado nada Además las lagartijas Mira me voy a curar Tío Oye Si puedo subir ¿No? ¿Qué hago aquí? ¿Árbol? Esto huele Esto huele a Esto huele a Me voy a morir ¿Pero qué coño? Esto es el puente ¿No? ¿Y el pasadizo? Va a ser esa vaina ¿Y cómo llego, tío? Por ahí arriba Ah Creo que esto está pensado Por si me caigo Esto está pensado Por si me caigo Pero no me tengo que caer La cosa es Tengo que subir Por aquí Buf Oh, close Por aquí Eh Sí 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 Este es el pasadizo La verdad que el juego se ve Que flipas Esta parece la ruta de escape Llamar al descendiente celestial Con el silbato de Junco Sí Y por favor Dime que hay Eh Dime que hay Checkpoint Dime que hay hoguerita Descendiente celestial Se llama La waifu chiquita Okami wa Okami wa Okami wa Okami wa Okami wa Por cierto Hablando del tema de anime Me estoy viendo ahora mismo La última de Seven Deadly Sins Sé que hay mucho hate En la comunidad anime y tal Pero yo que sé Quiero saber cómo termina Me he comido ya Unos cuantas temporadas Como para dejar la medias Sa Caero Adelante Yo me estoy viendo Un anime de detectives Yo estoy viendo Eso Y Boku no Hero Temporada Última Cinco Y yo que bonito ¿No? Esto es Hostia Esto es como Medinavis Esto es como Medinavis El campo este De las flores Que le gustan a la mamá Y eso huele a Miniboss O Miniboss O Pana Miniboss No creo que Pana ¿No? Miniboss O Kolegi Detectives con poderes Vos ¿No? Lord Genichiro Este es Genichiro Ese es el seiyu Del villano De la cuarta de Boku ¿El otro? ¿Really? El de la cuarta El de la cuarta Es Overhaul ¿No? Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Que estoy a un toque Bro ¿Cómo me hago este boss? Pero este no es Genichiro ¿No? Que yo he visto Boss fight de Genichiro No es Genichiro este ¿No? Genichiro a Shina De momento perfecte De momento flores Eso es ataque ineludible Pero no me lo explican ¿Pero por qué no me lo explican? Ah, tengo que perder Shinkeki no Kyojin momento Pierde el brazo Berserk momento Mucha referencia aquí Esto es Berserk 100% La cicatriz de la ceja Que podría haber sido la nariz Para ser ya 100% cantoso Como en Final Fantasy Pierde el brazo Esto es Berserk Sí que es cierto Es el seillo de Overhaul Los vibes Tío Eri No Eri Otra vez No Eri El de la máscara de pájaros Es un comandante Del ejército revolucionario No me hagan spoiler Un poquito de backseating No digo que no Pero un poquito Berserk referencia Se llevaron a la loli No, es Eri Es Eri-chan Eri-chan Tiene que volver a sonreír Es de One Piece Tranqui No Cortar un brazo Es Berserk Es Berserk Referencia Si ahora Le ponen Un brazo Mecánico Es Berserk 5000% Si ahora la solución Es poner un brazo mecánico Oh Tío Pero por favor Miyazaki Deja de hacerte pajas Viendo Berserk Miyazaki Tío O sea No tenía suficiente Con todas las referencias Que hay en los Souls Y te llega En Sekiro Y te hace un puto brazo Biónico ¿Cómo lo vas a llamar? El espadachín negro Ah no Que le llamas lobo Ah sí Perdóname De verdad Deja de cascártela Con Berserk Es el manga De Berserk Que ha hecho videojuego El lobo negro Pero que cojones Tío Es Berserk Hola Que pasa Prótesis de Shinobi Es que es el puto Berserk Tío Replicado un brazo humano Con varios mecanismos Al parecer Frequeada con la idea De modificarse Aunque tiene muchos cortes Y manchas de sangre Y aceite Está muy bien cuidada Oye La muerte de antes No cuenta Que estaba scripted Había que morir Estaba scripted ¿Cómo te haces llamar? Esos ojos Son los ojos de un lobo Que ha fracasado En su cometido O eso parece No es asunto vuestro Hablas como un señor Shinobi Debo tallar budas Haz lo que gustes Preguntar ¿Cómo has llegado hasta aquí? O por tu nuevo brazo izquierdo Mi nuevo brazo izquierdo ¿Te has inspirado En Berserk? Es lo que llamo Una prótesis de Shinobi El brazo que perdiste Se ha convertido En algo más Útil Este plan no me gusta Pero no sirve Para tallar budas Puedes quedártelo Está bastante degenerado El pibito ¿No te hiciste Shinobi? No solo sirve Para reemplazar Tu brazo perdido Vuelve sin cuentas Herramientas Shinobi ¿Pero cómo muere la peña aquí? Oy, 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 oy Este va a ser un boss Más adelante Si te haces a mi Shinobi Encontraré la forma De incorporarse a tu prótesis Es que es Berserk, bro Confiaba en Polo No tanto Ah, pero es que One Piece No lo he visto, tío Preguntar cómo he llegado hasta aquí Lo único que hice Fue traerte hasta aquí Ni siquiera sabía Si estabas vivo No podía dejar Que te devorasen los perros salvajes ¿Cuánto tiempo he dormido? Ha pasado un tiempo Desde que te encontré Ya veo Sin embargo Tu señor sigue vivo Lo tienen preso en el castillo A Shina Muy pronto darán uso a su estirpe Viendo desde que aprecies el valor que tiene La sangre de Kuro ¿Qué quieres decir con que darán un uso a su estirpe? No sé mucho sobre él Salvo El acervo del dragón Hay una sangre especial con ese nombre Y esa sangre corre por las venas de tu señor Entonces el descendiente celestial Alguien lo persigue Puede que las cosas extrañas Que le están sucediendo a tu cuerpo Tengan algo que ver con eso O ya está Eres bastante raro Pero aún así Este templo ha tenido Otros visitantes peculiares Hay uno En el claro a la derecha de la puerta Que lleva los terrenos del templo Dos extraños en circunstancias extrañas Puede que os llovéis bien ¿Vale? Dispeccionar ¿Ves asegura con cara amable? No es de los míos Lo talló el verdadero escultor Cuando un hombre debe enfrentarse a su interior Puede ser de ayuda Enfrentarse a su interior Ir a tristeza o recuerdos de tiempos Que no volverán Tal vez Esas cosas Vale, perfecto Por aquí nada más Este señor Esto es gente muerta, ¿no? Tocar vestigio Ah, no, son Son mensajes Tiempo nueve segundos Tiempo cuatro segundos Pero no pone nada el vestigio O estos no marques de gente que ha muerto Esto es gente que ha muerto Pero si ha muerto aquí Es que hay que enfrentarse a este pibe Como la... Como el boss de la bailarina ¡Eh! Hoguerilla Vestigios Los shinobi pueden dejar vestigios Sombras de sus acciones pasadas Sirven para enseñar a otros Unos orientan Otros crean rivalidades Abrís menudo de vestigios Hoguera Los ídolos del escultor Sirven como punto de control Y se encuentran por toda China Descansar en ellos Respondrá Repondrá Completamente tu vitalidad Y restaurará Un uso de la resurrección Además los objetos Rápidos Y emblemas espirituales Almacenados Se añadirán A tu inventario actual Salvo excepciones Descansar Revivirá a los enemigos Derrotados Descansar ¡Pum! ¡Qué guapo tú! Ok Objetito Grajea Tengo ya unas cuantas Tengo un uso de calabaza No me vaya a matar No me vaya a emocionar No me vaya a pensar Que me puedo curar Monedero ligero Un monedero con una pequeña cantidad de sen Puede usarse para obtener Los sen que hay dentro Tiene buen peso Los sen de este monedero Los pierden al morir ¿Vale? ¡Eh! Ah, vale Ya se desvaneció La peña muere aquí ¿Cómo muere la peña aquí, tío? ¡Eh! Otro waifu Había regresado de entre los muertos ¿De verdad? El poder de la sangre del dragón Jamás creí que llegaría a verlo Con mis propios ojos ¿Quién sois? Me llamo Emma Soy médico Y estoy al servicio de cierto señor ¿Qué señor? Perdóname Pero por cuestiones de seguridad No puedo revelar su identidad No obstante Me he encomendado una tarea muy clara Debo ayudarlos en todo lo que pueda No os pido que confiéis en mí Pero tengo que cumplir las órdenes de mi señor La calabaza de agua medicinal que está en tu poder Fue obra mía Soy médico y os ayudaré como tal Mostrar la calabaza En principio era para Lord Kuro Pero parece que confía en vos Seguramente ya os habéis dado cuenta Pero el agua medicinal de esta calabaza se genera sola Incluso si se agota volveréis a encontrarla llena al cabo de un tiempo ¿Hay algún modo de mejorarla? Traedme semillas de calabaza El agua medicinal surge de las semillas de calabaza Cuantas más semillas haya, más agua albergará Si encontráis alguna, traedmela Muy bien, no tengo ninguna, ¿no? Me gustaría pediros una cosa ¿Qué ocurre? Por favor, mostradme vuestro rostro ¿Qué? ¿Qué le pasa en la cara? Esta marca blanca Este nacimiento No Entonces eso significa que aparecen los receptores del acervo del dragón O quizás sea una señal ¿Habéis terminado? Sí, eso es todo Lo siento Eso ha estado fuera de lugar Vale Perfecto Vale Me ha dicho que vaya hacia la derecha Es decir, por aquí Claramente me ha dicho que no vaya por la izquierda ¿Qué voy a hacer yo? Ir por la izquierda Arpeo El arpeo de la prótesis de Shinobi Te permite llegar a lugares inaccesibles Y alcanzar terreno elevado Un símbolo circular Señala los puntos de agarre cercanos LT, arpeo Vale, por eso el LT no servía para A trigger ¿What? ¿LT? ¿LT? Ah, coño Que tengo que estar en rango ¿Esto se cae? Sonado a me caigo Me ha dicho que vaya por la derecha Me ha soldado a la polla, la verdad ¿Eso es un ídolo? Eso es un ídolo parece, ¿no? Voy a tocarlo ¿Puedo viajar? Conectar He encontrado ídolo escultor Ahora puedes viajar instantáneamente Perfecto Quiero viajar al otro Al roedores de Asina He dicho que vaya por la derecha Voy a hacerle caso Al viejito ¡Ojos rojos! No sé qué había que hacer con los ojos rojos Estoy aquí por aquí Ah, para que viera a este viejo Vale, vale No era para avanzar Era para ver a este viejo cabrón ¿Qué le pasa en la cara? Dime No nos conocemos ¿Os llamáis? ¿No respondéis? Aún así, parecéis un shinobi experimentado Un shinobi quizás Señor Aceptad mi mil de petición Va, tíos conmigo ¿Qué? Pero, pero, pero Pero, pero Toma A mi mil Rayo, sigo vivo Uy, que lo he dado a todos Está bien, señor ¡Eh! A guardar el arma A hablar Vuestra habilidad es digna de admiración La verdad que sí No hit ¿Qué sois? Unos llaman Unos llaman inmortal Otros apestado Está hablando el otro No puedo morir Así que vivo ¿Qué hay de vos? ¿Qué os trae a este templo en ruinas? Veo que tienes muchas preocupaciones Escuchad ¿Por qué no usáis ¿Por qué no me usáis para entrenar con la espada? No sé cuál es vuestra misión Pero podría veniros bien Un cuerpo que no pueda morir Podría seros útil Yo os ofrezco el mío ¿Y bien? Aceptad Estupendo Pues nada, vamos Entrenamiento Ataques Es un tutorial Hecho persona Un sinobo intenta Esto ya no Mira lo que me han dicho antes Vale Esta parte es sencilla Otra vez La gente muere contra el tutorial Ya está Ya está, ¿no? Entrenamiento Desviar Uy, me la comí Perfecto Parry ¿Cómo suena si no hago parry? Hostia, suena diferente Pero es útil Es como más agudo si haces parry Vale Vale Vale, lo tengo Parry 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 Más Parry Vale Hay más para entrenar Paso lateral El paso lateral Te permite Esquivar ataques Esquivar no desbatará La postura De un enemigo Pero podrás evitar el daño Esquiva luego ataque Y ejecuta tres golpes Mortales Vale Ese golpe No se puede hacer parry Vale Vale Otra más Ya está Pues tutorial hecho Bastante sencillo, la verdad Pero está guapo Que tal el tutorial así, ¿sabes? Combate libre disponible No Salvo que el pavo sea a Jesucristo Y me merezca la pena luchar contra él Voy a seguir avanzando Podría hacer viaje rápido Pero en verdad No está tan lejos Tardo más en cargar Yo creo Da gusto moverse por el mapa, eh Tío, la gente muere en todos lados Literalmente Hay marcas de muerte Por todos los sitios Es imposible morir aquí A ver si es tu primer souls Igual sí, pero Yo llevo una muerte Y una obligatoria No me he hecho daño Esto por aquí Claro, la parte de que sea soul También Es que no sé por dónde coño tengo que ir Recoger botín Ah, tengo que darle a recoger botín Ah Vale ¿Por qué no le puedo recoger el dinero, tío? Me han dicho que era el cuadrado, ¿no? Recoger botín ¿Hola? Igual es que no tengo todavía el monedero No lo sé Pero me ha salido el tutorial Como que lo podía hacer ¿Puedo? No puedo No son muertos lo que ves En principio, Javi Este juego es bastante más sencillo De entender, digo O sea, no es tan Es narrativa japonesa En plan que está disuelta en el gameplay Pero no tanto ¡Eh! Pensaba que te había llenado la barra de postura, tío Ok El combate es la puta hostia Joder, chaval Eres el detective Conan, ¿eh? Estás despierto que flipas Ven aquí tú ¡No! Un perro No ¿Por qué hice eso? Trajea El perro se muere Oye, quiero 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 Esto era el dulce de ungo No sé qué hace el dulce de ungo No lo he leído Soy una mierda Dulce de ungo Caramelo hecho en el templo Senpo Con la bendición de ungo Reduce temporalmente el daño A la vitalidad de los ataques físicos Muérdelo y adopta Una postura de ungo Para recibir la bendición De su espíritu inhumano Y sufrir El exceso de karma Del espíritu interior Los monjes de Senpo Distribuyen estos caramelos Por toda China En honor a sus Héroes militares Voy a poner aquí Puñado de tal Me voy a poner aquí ¿Y el ungo? No sé O sea que hay que darle a esto Entonces me dejé antes A un pibito ¿No? Me dejé antes a un pibito Por farmear Qué gusto Va a moverse por el mapa ¿Te puedo farmear? Igual ya te he farmeado Aspiradora Soy un shinobi rumba Soy un shinobi rumba Y soy spiderman ¿Por dónde? No lo sé No lo sé La verdad Yo voy avanzando No me han dado Ninguna misión de momento Que yo sepa ¿No? Ya simplemente me han dicho Sal Ve mundo Bueno sí Me han dicho Que el que me manda O sea El chiquito Que está recluido En no sé dónde Aquí ha muerto una persona Algo estaría haciendo mal Carvestigio Ay Muriós No tengo ni puta idea De dónde ir Mucho mapa Ahí hay un ítem Un enemigo Un bambi La verdad Es que están a tope Es imposible Matarles Es espectacular Hostia No cuenta como muerte ¿No? No te mueres ¿No? Hostia He perdido Una buena cantidad De vida Pero no me he muerto Eso en el no hit Contará como hit Dulce de ungo Otro más Mucho ungo Mucho unga unga ¿Sabes si canto y uno Tienen equipos O se retiraron? Van a estar en un stage Sin Sin juegar Pero estaba por aquí El ídolo ¿No? Es decir El ídolo estaba aquí ¿No? Míralo Voy a descansar Eso va a hacer que vuelvan Pero bueno Así practico más combatir Descansar Más gunfights Vale ¿Por dónde es? ¿Por dónde me está Invitando el juego a ir? Pues no lo sé La verdad No lo tengo claro Golpe mortal sigiloso Vale ¿Dónde está? Ah Pin Tremendo saltiño Grajeas Tengo ya unas cuantas Grajeas Fragmento de cerámica Un trozo de cerámica Que se rompe con un Delicioso crujido Al lanzarlo Lanzas a un enemigo Para llamar su atención Vale Entendí Es como una Calavera seductora ¡Hombre! ¡Fermín! ¿Qué pasa? Mucho bambi Eso no ha sido parry Ha habido clonks Vale ¿Esto se abre? No No Eh Que haya que darle al cuadrado Para recoger las almas Tío Me raya un poco Estaba pensando En meterlos En mi grupo de ranked Sí, claro Pero Estoy bastante perdido La verdad O sea O sea Por aquí Antes fui Y no era Pero bueno Vamos a Se enteró de media El pibito Eso es parry Eso no es parry Au Hostia Vale Me chuto Tremendo parry El combate está guapísimo Tío No haces nada Y pareces Jesús Cenizas Eso ya sé Lo que es Esto es lo que he matado antes Poño Vale Orito Puede ser que esté ahí El que han secuestrado No, se voy a tirar por aquí A ver a donde llego Si me encuentro con La muerte de bruces Pues nada Más o menos El orden de los bosses Hostia Algo le sé Porque He visto a no hits Hostia De repente Los final bosses Son los perros Pero ven aquí Vale Fragmento de vaina Por aquí Pase por aquí Pase por aquí Aquí hay un señor Como se dobla La rama Del árbol Tío Que guapo Ahí hay un ítem Y ese parece Tener más de una vida ¿Un gallo? ¿Por qué he matado al gallo? Yo no quería matar al gallo Bastante irónico Era Mario Bastante irónico Que el gallo No me dé pasta Dale una vuelta a eso Dale una vuelta a eso Dale una vuelta a eso Que son barras Dale una vuelta a eso Que son barras Mira por él Ahí va ¿Me vio? La verdad es que Es gente muy despierta En Japón Sí, sí, sí Soy un enemigo Sí Ataques peligrosos Algunos enemigos Usan ataques Que no se pueden bloquear Esto es un boss Señalados con un símbolo De peligro Cuando lo veas Da la respuesta específica A cada ataque Contraataque de embestidas Desviar Antes de barrido Saltar Contraataques de agarres Salta o sprint A frente a eso Alcance Paso lateral ¿Cómo? Contra embestidas Desviar Antes de barrido Saltar Es decir Si va a hacer Barrido Salto Contra embestidas Desviar Contra agarres Salta Sprinta Fuera de su alcance Tremendo Tremendo Eso es un embestidas Vale Eso es Un embarrido Tremendo parry Otro parry Eh Perdona La barrida No ha salido el cono O sí salió He intentado entrar He intentado entrar En el smurf No me acordaba De la contra Y la cambié Ahora no puedo entrar Porque no sé En el play normal Sí El de internet Pero la app No me deja Mi fiel lobo Toma mi sangre Vuelve a la vida Dos muertes By the way Bueno no Si te puedes resucitar No cuenta como muerte Creo Resucitar He vuelto Quedarte en el suelo Cuando te derriban Es una muerte segura Puedes rodar Para recuperarte Después de caer al suelo De perder la postura Vale Ah Resurrección La sangre descendiente celestial Confiere la capacidad De resucitar Con el poder De resurrección Recuperas una carga Descansando en un ídolo Del escultor Y más derrotando enemigos Después de usarla Deja de estar disponible Pero se puede recuperar De nuevo Al matar enemigos Vale Déjame un poquito De margen bro Que me agobio Ahí te está entrando eh Ahí va Y a mí también Tengo para curarme Tengo Tengo grajea Parry Carga 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 de esa Vaya Ahora sí Dos muertes Ahora sí Dos muertes Han puesto un timeout Santi Perdida al morir Al morir Pierdes la mitad De la experiencia Hasta el siguiente punto De habilidad Y de los que lleves Lo que pierdes Desaparte para siempre No hay método conocido Para evitarlo Sin embargo Podría ser posible Por la gracia de los dioses De Buda Pero aquí no es como En Dark Souls Aquí no puedes Recuperarte como tal No puedes Recoger lo que has perdido Es que mirale Que despierto está El jambo Vale ¿Pero qué hago Con el dinerito? ¿Qué puedo hacer Con el dinero? Nada No puedo hacer nada Con el dinero Mira por ahí Tengo que no comer daño Aquí Pero tío Pero tío Pero tío Antes digo Tengo que no comer daño Aquí Déjame que me pire Bastante Cero chance De esquivar cualquier cosa Vale ¿Dónde estaba el ídolo? Por aquí ¿No? Este es el ídolo Déjame descansar Me voy a saltar esto Y voy a ir a por el boss Creo Directamente No Que quiera descansar Lo que no sé Es que puedo hacer Con el dinero Con el dinero Puedo Llevárselo al viejito Puedo llevárselo al viejito Y me Mejora cosas He dicho Tráeme herramientas Herramientas No es dinero Igual tengo que pillar Algún objeto en concreto Para que me mejore No les voy a preguntar No Solamente me deja hablar Solo me deja hablar Vale Viajar Lugares importantes No Aquí Más adelante Sí Vale, vale, vale Estaba preocupando Por perder mi pasta ¿Sabes? Hostia Pues el boss El miniboss ese es más duro Que los de antes Que tenían varias vidas Igual no eran minibosses Y yo he llamado minibosses A cualquier cosa Y eso sí que es un miniboss O eso sí que es un boss de verdad No lo sé Ya iré viendo Esto es fácil de matar Un poquito de sigilo Tal Ahora vienen Los pibitos estos Que se enteran de media ¿Me vio? Holy fuck Aquí La ruta buena La tomé antes Voy a chupar bastante daño Voy a perder Calabazos Para la siguiente Aquí había otro Jambor ¿Perro? Perro muerto Modo aspiradora ¿Quién me está viendo? ¿Dónde estás tú, bro? No se puede romper Mira por ti Nadie me ve Y queda impune Gracias por salvar a tu compa Te reto a un duelo A dormir Mierdes la mitad del dinero Cada vez que mueres Si no lo puedes recuperar Vale Sabía yo que ahí Eso era distinto A los souls Vale Me ha chutado una grajea Cúrame, bro Perrete Vives Perrete muerto Ahí va Perdió el efecto de la grajea ¿Otro perro? Un ídolo Ay No lo vi antes Estoy ciego Tío Y estaba justo antes del boss Alex Polo Alex Polo Estás ciego ¿Haya vuelto el perro? ¿Perro? 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 ¿No ha vuelto el perro? Debería haber vuelto el perro ¿No? Ah, ah No me pegues Perro ¿Más? Y aquí está el señor este Al cual Entiendo que le puedo quitar Una vida de free ¿No? ¿Dónde está? ¡Coño! ¿Pero cuánta peña hay aquí ahora? ¿Ya no está el boss aquí? Eh ¿Quién me ha visto? ¿Y quién me ve? Aquí hay un pibe Un gallo Joder Pobre gallo Tío No me hizo nada Cuando has peleado Versus los perros Eras el battle eye No No pero barras No pero barras No pero barras ¿Dónde está el? Ah, está ahí ¿Seguro? Que le puedo quitar Una vida de free Totalmente saltándole encima Al pibito Le hago pin Y le hago pan Y ya está Una vida de gratis Que acabas de perder Y encima no te voy a pegar Porque soy Tremenda curtida Ah, 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 ah Lo tuve Lo tuve Barrida Hijo de puta Barridas no Pero era barrida Había que saltar Había que saltar Bobo Había que saltar Bobo Jodaditas ¿Con qué esas tenemos? Me podría haber curado Sí Quiero aguantar Las grajeas Como si me pagaran Por ello También Voy a quitar Por supuesto Eh, 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 eh Ay Tradeamos Tradeamos Kill Tradeamos Kill Vale, vale Esta es la tercera muerte Ah, tercera muerte Vale Luego tengo que hacer el comando ¿Qué pasa, gatomón? ¿Te cansaste de dormir? ¿Qué va? Te cansaste de dormir En esa postura en concreto ¿Esto qué es? Rueda de shuriken Ah Verga Ah Esto es para darse Para el escultor Y casi me lo dejo Por suerte que me ha matado Ayuda invisible Al morir Pierdes la mitad De la experiencia De habilidad Y de los zen Pero hay un modo De evitarlo En raras ocasiones Con la ayuda invisible De los dioses Y de Buda Podrás evitar esta pérdida Puedes ver la probabilidad De recibir ayuda invisible En el menú de pausa Menú de pausa Ayuda invisible 30% Eh ¿Y dónde está Mi ayuda invisible? Gallo Ven aquí Pastas gallo No Mario Prometo que yo no quería Me obligaron Desde aquí no llevo Ni de coña Hacer una ejecución Sinobi Ahí va Vaya Se la huele Se la olio ¿Y ahora qué? Epa ¡Vaya! ¡Vaya! Se la huele Se la huele Enrique ¿Vaya! Se la huele Ellicere Enrique Hay una Enrique La huele Enrique Veo Yor Una vida menos Me curo Me curo Anduvo close Intenté esquivar R R otra vez Me curo, me curo, me curo, me curo Grajea, 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 grajeame Era inesquivable Era inesquivable, era inesquivable Me la comí entera Jesúsito Por el poder del niño Jesús No estoy muy bien de vida, eh Vale Lo tengo, eh No No, hagas el hechizo ese de mierda Que te bajas la postura, cabros Hostia Lo quiero cargar ya, eh No quiero perder más dinero, eh Es tu día de suerte Vas a morir rápido No te metas a mierda Ese debufo Una para del lado Lo que quería hacer Cuatro muertes Pelea de espadas Parece al avatar Tal vez me dejaran personalizar el peinado Y hacérmelo calvo Seguramente debería ir A hablar con el señor Y a que me Eh Pusiera la mejora de shuriken ¿Lo voy a hacer? Eh, no Porque soy un true macho Me gusta matar al pollo Igual Aunque igual me trae mal Malfario, eh Matar al pollo El pollo no me ha hecho nada Como para que le ejecute De esa manera Pero Eh Me ha mirado mal Coño No quiero que se la huela Le quiero quitar la vida de gratis Pero ya llegados a este punto No puedo, ¿no? O sea, tengo que Vale Creo que no se la huele todavía Ahora desde aquí Voy a allí Era desde aquí Sí que le puedo pegar Tremenda hostia Vale Vale Uf Hijo de puta Ay, ha sido clon Me curo Parry y a dormir Vale Tres muertes me ha costado este boss Cuenta de oración Una cuenta de oración suelta Si ofreces cuatro días En un ídolo del escultor Aumentarás tu vitalidad Y tu postura máximas Actualmente el lobo tiene una Semilla de calabaza Vale, ahora ya sí Estoy forzado a ir A hablar con Con el vegete A que me pongan los shurikens Y a mejorarme la calabaza Puñado de cenizas Podría haberlo usado también Contra este boss, la verdad Es que soy un puto Ego player, tío Supongo que esto se abrirá Desde Desde el otro lado, ¿no? Supongo No, no se puede abrir Pero En este juego la verdad Que las puertas Son un poco puertas al campo La verdad Mira esto Buena puerta, tío Por los dos lados hay flanco No, todo puede salir bien A la primera Eh, debería haber algún ídolo Por aquí Para que pueda viajar, ¿no? O sea, acabo de hacerme un boss No debería haber un ídolo Por aquí No hay ídolos Voy a tener que echar hacia atrás Voy a tener que ir hacia atrás Ah, qué veo, ¿no? Hay dos pibes No parece haber ídolo A ver, voy a subir un poquito más No hay ídolo A estos me los puedo fumar Supongo que desde aquí Seguro ¡Ay! Tenía que espiar Pues le he metido tremenda Hostia, la verdad Buena espiada Eh, me están disparando mierdas Desde allí Tremendo Ahí va Oh, pero Estaba de espaldas Eh, bueno Viene todo el templo a por mí Ok, bro Por aquí viene otro Chachi Manny ¿Te puedes caer? Ahí va ¡Hostia! Ese del mazo parece gordo, eh Voy a ir a por él Tengo que salir de aquí corriendo Que flipas Vale Voy a ir a por la Voy a ir a por el ídolo de antes Pero me tengo que poner un montón de cosas, tío Tengo que mejorarme la calabaza Tal cual No estoy huyendo, eh No soy un cagón, eh No soy un cagón Es que hay que mejorar cosas Lo pide el Gameplay No soy un cagón No soy un cagón Hay que ir a por el del mazo, eh El del mazo es un poco rollo Hubble Mejoras físicas Uh Pero necesito cuatro, ¿no? Vale, necesito cuatro de esas Vale, necesito descansar y viajar Viajar Ah Templo desolado Gato muy guapo Buenas tardes Toda la tarde durmiendo ¿Eh? Toda la tarde durmiendo ¿Eh? El gato toda la tarde está pulando El gato toda la tarde troleándome, tío Eh, tú me dabas grajeas Dámelas Mucho texto Mejorame la cosa Ah, tomón Estás dando el escape, bro No te decía algo distinto Pero mejorame la cosa Pero mejorame Me he dicho que te traiga calabazas Te he traído calabazas Pero que te he traído calabazas Pero que te he traído calabazas Vale Que tenía mucho texto que darme Vale 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 Vale, puedo aumentarlo más Vale No tengo más No tengo más No tengo más, doña No tengo más Eh, tú Señor Te he traído una cosa ¿Qué ocurre? Parece que tu sentido bélico ha regresado Ahora pareces más shinobi que antes Aunque sea un poco La verdad que sí Me han partido un poco la cara Pero bueno Enseñanza esotérica del shinobi Libro de secretos que detalla Varias técnicas empleadas por los shinobi Permite aprender habilidades del estilo shinobi En este texto Se encuentran los mayores secretos De las artes del shinobi Como los ataques aéreos Y las técnicas de ocultación Un samurai jamás podría Podría practicar estos movimientos ¿Qué es? Técnicas shinobi Contienen las técnicas de lucha De los samurais Que los samurais no pueden realizar Usarlas o no Depende de ti Los shinobi no son los únicos Que cuentan con sus propias técnicas de lucha Vale Habilidades Si tienes una enseñanza esotérica Podrás adquirir sus habilidades En el menú de ídolos del escultor Con cada enemigo derrotado Obtendrás experiencia de habilidad Al acumular la suficiente Obtienes puntos de habilidad Para desbloquear habilidades También puedes aprender habilidades Con objetos O derrotando enemigos Vale Eh Tengo la cámara ahí Y la verdad que no tapo nada Está bien Una herramienta shinobi Sí Ya te dije que la prótesis de tu brazo Era un colmillo Al añadir la herramienta shinobi A la prótesis Podrás cambiar su forma Escudos robustos Redúcelos a astillas Enemigos rápidos Acaba con ellos desde la distancia Cuantos más dispositivos tengas Más maneras habrá de matar a tus enemigos Siempre hay un método adecuado Para acabar con ellos Cuanto más hablo de derramar sangre Más demoníacos se tornan mis obras Dame el brazo Te voy a colocar esa herramienta Dar prótesis shinobi Equipar herramienta nueva Instalar herramienta de prótesis Las herramientas shinobi normales Que encuentres por el mundo Se pueden adaptar Adaptar para la prótesis de shinobi En el menú de ajustes De herramientas de las prótesis Shuriken cargado Herramienta de prótesis Consistente en una rueda De shuriken equipada En la herramienta de prótesis Cuesta emblemas espirituales Puedes tirar De un shuriken cargado En la rueda Y lanzarlo al objetivo Con un solo movimiento Dañarás la vitalidad Y la postura Particularmente A los enemigos Que tengan tendencia A saltar Vale Da igual lo que haga Mis budas siempre son Encarnaciones de la ira Tras el destino De quienes cargan Con una deuda kármica Lo entenderás cuando Intentes tallar Uno algún día ¿Quieres algo? No Herramienta de prótesis Las herramientas de prótesis Son dispositivos shinobi Adoptados a la prótesis Del shinobi Puedes ponértelas En el menú de equipo Usarlas Consume emblemas espirituales RT Vale Emblemas espirituales Necesitas emblemas espirituales Para activar las herramientas De prótesis Pero se consumen Al usarlas Los emblemas espirituales Se pueden obtener De los enemigos derrotados Por el mundo Y comprándolos En los ídolos De este escultor Llegarán antes Y pases cerca de ellos Vale Tengo 5 ahora mismo Tengo que viajar aquí Eh Viajar Adquirir habilidades Adquirir habilidades En el menú de ídolos Adquirir habilidades Tengo Tres tipos de habilidades Artes de combate Artes marciales shinobi Y habilidades pasivas Las artes de combate Se usan equipándolas Las artes marciales shinobi Las habilidades pasivas Se activan una vez Obtenidas Tajo remolino ¿Lo puedo comprar o qué? Estas son de combate ¿No? Disponible ¿Y esto qué es? Contraataque mikiri Otroga el ataque marcial shinobi Contraataque mikiri Contrarresta a las embestidas Del enemigo Aplastando el arma enemiga Y inflige mucho daño A la postura La velocidad de una embestida Es casi Imperceptible Pero no para los ojos De un shinobi ¿Me espero o qué? Adquirir Venga va Adquiero eso No sé cómo se hace Con la I A LB más RB Tajo remolino O sea que se hago así Artes de combate Las artes de combate Son habilidades especiales Que dependen de los puntos fuertes Del estilo de combate Al que pertenecen Debes equiparlas En el menú de equipo Puedes aprenderlas En el menú de habilidades O encontrarlas En enseñanzas esotéricas especiales RB Mientras mantienes LB Ejecutar arte de combate Equipada ¿Y el remolino? Pero si ponía que era Con LB y RB la vez ¿No? LB más RB Usar arte de combate Igual no la tengo equipada Se han desbloqueado Espacios del equipo Para herramientas de prótesis Tienes tres espacios disponibles Para equipar herramientas de prótesis Y cambiarlas En la plantilla de selección de equipo Puedes ver los controles con I Vale Entonces herramientas de prótesis Me tengo que poner el shurik encargado Artes de combate Tajo remolino Ah verga Que había que equiparlo Entonces Ahora Amba Guapo ¿Me gasta algo? No me consume nada ¿No? O sea yo hago esta vaina Pero puta madre ¿No? Y ahora Lo del shuriken Ni idea Triángulo Esto es para cambiarlo Pero no sé cómo se utiliza El shuriken la verdad Bueno Ya me lo dirán Bastante backseating Calabás Mejorame la calabás Esto no puedo ¿No? No puedo Viajar Un exterior camino Parece que vamos por el buen camino Parece ser Posibilidad de ayuda invisible Ok Vamos a matar a Mario ¿No? Por la costumbre ¿No? Mario Tremendo No reaparece el miniboss Lo cual confirma que era un boss Y ahora la cosa es ¿Para dónde vamos? Estaba aquí el tío del mazo Debería limpiar la zona Y enfrentarme One and one Vale Puedo matar este Meterme las hierbas Igual no Ese disparito Te ha sobrado Que flipas Os están sobrando los disparos Os están sobrando los disparos Tío Vale Tengo para Resucitar Vale Ok Mienda esquivada Au Es que no veo bien Hay que fijar blanco Y tal A dormirla Aspiradora Eh Curate Curate bro Doble curate Eh Muchísima gente ¿No? ¿O qué? ¿Cómo le tiro el ¿Cómo le tiro el shuriken? ¿Cómo le tiro el shuriken? ¿Pero cómo le tiro el shuriken? Ah Pero si le he dado R1 Pero si le estoy dando Pero tío Holy fuck ¿Cómo he pillado? No quiero perder Dinerito ¿Quién morir de gratis? Voy para atrás Vale Hay que hacerlo rollo Sigilo Me parten el lomo No puedo pelear con tantos a la vez Y matar a los que tengan armas Si tienen armas de fuego Son prioritarios Mini jefe Se te complica ¿Qué mini jefe? Pero si no No he encontrado el del martillo siquiera ¿Qué es lo peor? Ya he vuelto una pregunta ¿Cómo se llaman los Estus de este juego? Calabás Se llama calabás Aquí te dan calabás Oh, vale El que me estaba disparando Y me estaba jodiendo Que flipas Era el que está ¿Dónde? Aquí hay un objeto El que me estaba jodiendo Que flipas Era Aquí hay un Ah, este pibito ¿Qué tal hijo de puta? No me ha llegado a ver del todo No me ha llegado a ver del todo No me ha llegado a ver del todo Vale Pilla objeto Realmente voy a hacer a mica Vale, perfecto ¿Dónde está el pibito del martillo, tío? ¿Dónde está el pibito del mazo? Estaría interesante Quitarle una vida de free No lo veo Aquí hay dos pibitos Que si salto Me van a ver Que flipas Si se van un poquito más Le salto a este Ahora vamos Del tirón No me han visto Modo Batman Arkham Asylum Como me gustaba ese juego, tío Me gustan los juegos de Shigiro Solamente por el Batman Arkham Asylum Qué juegardo Pero tírale Ok Puedo ir a por ese de allí Me van a ver el resto, ¿verdad? He hecho espadita Ni se han enterado Vale Ahí hay otro pibe Está junto con el otro, ¿verdad? Hay otro más, ¿verdad? ¿No? Aspiradora 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 Profesor, si una persona se va cuatro veces A por postre en la misma noche Es que está obviando una pregunta Oh, mama Que ya sé por dónde va este Eh, sí Se están erudiendo, Javi ¿Dónde están? ¡Oh, fiel del manzo! Sí, 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 sí Eh, te están haciendo la 13, Javi Vale A este hay que quitarle una vida 100% saltándole encima Igual solo tiene una Ah, pues parecía miniboss Lo estoy jugando con mando Afirmativo Lo estoy jugando con mando Se ve bien en el streaming, ¿no? Nadie se ha quejado Entiendo que se ve de puta madre Si no, ya estaría todo el mundo ¡Polo, se ve la... Es que se ve la... Eh ¿Quién? Eh, ¿y esos pibes? A ver, si va a ser como en el Batman Arkham Ya la que... ¡Hostia! La que han visto cadáveres Se han rayado Se han rayado La que han visto cadáveres Viene mucha peña, ¿eh? Yo no me puedo enfrentar A toda esa gente yo solo, ¿eh? Este se ha quedado atrás Ese fue tu error ¡Mátalo y vete! ¡Mátalo y vete! Me he perdido, me he perdido El rastro, me he perdido El rastro, cien por cien Cien por cien Cien perdi, me lo he perdido ¿Lo perdiste o no lo perdiste? ¿Sabes dónde estoy o no? Creo que sí ¡Au! Y los otros han pasado Es tu cara, ¿sabes? ¡Aspiradora! Están por aquí abajo Los otros dos, ¿no? Pues le salto a uno Y mato al otro ¡A putiasos! Iba por el postre Pero vi que eso Lau, ¿pero cuatro veces? Feo eso, ¿eh? Feo eso, ¿eh, Lau? Se puede ir a por postre Una vez Otro gallo Eso no va a ser un enemigo Esto es de charlar Que no fueron cuatro Sí fueron cuatro Inosuka ¿Y cómo ya has visto al joven amo? No le voy a decir nada No le voy a decir nada ¿Qué pasa? ¿No dices nada? ¿Acaso te duelen las tripas? Siempre has tenido el estómago delicado A lo que iba Toma esta campanilla Es un amuleto que hice para el joven amo Ofreceselo a Buda Para que vele por él Esto huele para el Para el Multijugador, ¿eh? Pues venga, vamos al escultor Si le sabe, le sabe Gallito, gallito, gallito Mario Es que me pagan por matarte, Mario Es que me pagan por matarte, Mario ¡Hostia! Ahí va Pero, pero Mario Joder, Mario Tío, ¿cómo estás, eh? Vale, doble estos ¿Cómo coño? ¿Cómo coño voy aquí? Pero si claramente Pero si Claramente paso ¿Ah? Dinerito Pero, Laura Respóndele a Javi Lo que te haya dicho ya Por favor No hay más postre No hay más postre Hasta que no respondas Ah, 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 ah No te vayas Que igual hay más La verdad es que ¿Me han visto? Diría que no Eh, igual sí ¿Me han visto el pipito de ahí? ¡Hostia! Eh, no pensaba Que iba a ser tan preciso En el uso de un cañón En la época Shinobi, ¿sabes? No pensaba yo Que me iba a dar Tremenda putísima hostia La verdad Dame una grajea ¿Cómo coño? Cruzo esto Sin que El petardos Me reviente, tío Vaya Me volvió a ver El petardos ¡Hostia! ¡Ah! ¡Bush! Salvadita de KD Ok ¿Qué pasa? ¡Cabrón! Pólvora negra Ay, tendría que haberle ido Aquí hay un pipito Que todavía No se han enterado De que va la movida Y ahora gunfight Contra dos ¡Barrie! ¡Ahí va! Pensaba que le velo Me pasa que pienso Que le llena la barra de postura Y no Y no Grajea Pero si tenía Ocho grajeas ¿Qué ha pasado con ellas? Nada Me quedé sin grajeas ¿Por la cara? Aquí nada Las escaleras Me voy a dejar Un Me voy a dejar un ídolo Tío Espectacular Fuegote ¿Dónde hay un ídolo, tío? Es que no salen Ídolo 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 Y gallo Vale, hay que pasar por Mario Si mato a Mario Hay un boss Esto lo he visto en las No hits Si mato a Mario Tremendo No entiendo No entiendo por qué lo remato Si, ya está muerto Pero bueno Seguro cosas Vale Da la misma tranquilidad Tocar un ídolo En este juego Que en el Dark Souls Eso es Eh, me habían dado una campanita No sé Tenía que preguntarle Pero es que Yo cuando pillo otra cosa Voy Porque es que la campana No me va a salvar la vida No creo Ok Tengo 15 ídolos Ese bicho es un boss El que está como atado Pero Lo suyo sería No me siento a salvo Con ese malnacido aquí atado Preferiría no acabar Hecho pedazos Justo antes de que comience la guerra Si ocurre lo peor Nuestra única opción Será el fuego Los ojos rojos Temen el fuego Eso decía la proclamación del señor Proclamaciones Menuda patraña Ashina tiene una forma muy extraña De prepararse para la guerra Vale Hay que pegarse a estos dos Hay que pelarse a estos dos Ahí va Joder lo que has tardado Estás matando a tu colega Adelante Y has tardado 4 horas en desempeinar Tío Vale Este se va a enfurecer Y me va a pegar Ya han dicho que use el fuego Pero no creo que pueda En cuanto me vea se va a chinar ¿Le puedo pegar? Ataques de agarra Ataques de agarra No se pueden desviar Si te agarra no hay forma de evitar Sufrir daños graves Pero si te alejas De un salto de sprint Es que vas a la agarra Algunos pueden evitarse Con un paso lateral Vale Pero si he saltado Pero si he saltado Pero si me ha dicho el juego Que salte Vale Tengo calabaza Tengo calabaza Tengo calabaza Coño Buyaka Buyaka Rey misterio Vaya Vaya Es el Rey misterio y Batista En uno Pero como se cuando hace Cuando hace un agarre Que le tengo que saltar Como a cambiar musical De Jesucristo Superstar Cinco muertes Porque me hace una patada De karate Y luego me hace Una bomba Batista ¡Hoy va! Cinemática Escultor tosiendo ¿Ves? Está muertiendo hasta la script De ese bicho No te tiene por qué matar Cinco muertes Ya te has despertado ¿Ves? Me ha roto el juego Hace que te cuesta Morir del todo Esencia de gripe Escultor En algún lugar Se escucha una tos incesante El hombre que tose Esculpe estatuas de Buda Con mucho fervor Para evitar Que lo consuman Las llamas cada vez mayores Tener este objeto Luce las posibilidades De obtener ayuda invisible Esencia de gripe De donceña asustada Lo mismo, ¿no? Dracogripe Cuantas más veces Muere alguien Con el poder Del acervo del dragón Más se extiende Por el mundo Una enfermedad Conocida como Dracogripe La dracogripe No la provoca La resurrección Pero puede darse Cuando el lobo Muere varias veces Cuanta más esencia de gripe Tengas Menor es la posibilidad De recibir Ayuda invisible Dracogripe Si ya me lo ha explicado Un mensaje en la gente No hace falta Que hable contigo La verdad Eh, tengo una campana, bro Dark prótesis Tengo una campana No, no No vale de nada Pero tengo una Tengo una campana No Me han dicho Que le llevase la campana Al escultor De no sé qué movida Y me han dicho Que hable contigo también ¿Habéis visto la escultura Últimamente? Sí, está Solo Sé lo que me contó Dojen hace mucho El acervo del dragón Puede otorgar El poder de la resurrección Sin embargo No es un poder corriente Su uso repetido Lleva al estancamiento Que con el tiempo Llega a desbordarse Esto provoca Que quienes no posean Ese poder Caigan enfermos Contraen la dracogripe Él sabía mucho sobre ello Pero aún así Fue incapaz De encontrar una cura Disculpadme ¿Hay alguna forma De tratar La dracogripe? No conozco ninguna Pero debemos detenerla No estoy segura Pero el primer paso Es revisar la investigación De mi mentor En busca de soluciones Eh, no tengo ya calabazas O sea que No te puedo dar calabazas Vamos a viajar Viajecito de free La campanita No me sale por ningún lado Tío Me queda invisible 13% Viajar Escaleras Suerte que el Ídolo está al lado Del boss Lo peor es que No siento Que haya aprendido Nada Es decir Siento que voy a volver Otra vez a estar De cero Porque hace un ataque Cargado como que salta Ese entiendo Que hay que saltarlo Y el resto Entiendo que hay que esquivarlos Normal Vale, ahí hay un ítem Estos ya los espié ¿Puedo saltar ahí? No hay nada Para saltar ahí Eh, tú ¿Qué? ¿Quién me iba a ver? ¿Quién me iba a ver? Ah, el gallo se chinó Vale Coño Grajea Bueno Ok El gallo sigue chinado Vale Le puedo pegar un poco En lo que En lo que se desata Vale No me echo daño Ok Esquivado Le empiezas a ver un poquito Le empiezas a ver un poquito Vaya hostia No le sé Con vaso batista Se viene ahora Ahí va Que me cure Se le va a bajar la postura No quiero que se le baje la postura Quiero curtirte el puto lomo, tío Vale Una más Coño Coño Se ha alertado un minion, tío Uf No Por el minion Me he muerto, tío Me ha golpeado el minion ¿Cómo mato al minion Sin que este me curta el lomo, tío? No 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 Vale ¿Cómo me cargo al minion, tío? Yo quiero ir a por el puto minion Ahora que estás aquí Voy a por este Vale 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 Dame cosa ¿De algo? Es algo Lo leí tarde Seis muertes O siete No lo sé Unas cuantas Más de las que deberían Se me va a morir todo el mundo de Dracogripe Van a contraer el COVID No se me chine, señor gallo Joder Tú le has chinao, tío Vale Vale Ídolos Que no valen de nada Contra este bicho Corre, 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 corre Sale como un iconito Que no sé qué quiere decir El círculo No me tires para allá Que me pilla el otro No me tires para allá Que me pilla el otro Creo que no me ha visto Ni cerca has estado de golpearme Eso no es hit A mimir A mimir No sé qué quiere decir El puto símbolo este Coño No es buena idea A darle la espalda No sé qué puedo hacer Con ese icono Toma ¿Qué quiere decir El icono ese que le sale? Le puedo tirar el gancho A lo mejor No sé qué quiere decir Eso Ay, que sigo vivo Fallaste Ahora no Siete muertes Ah, tengo otra resolución Tengo dos cargas Por alguna razón Vaya Pero la verdad que ha sido Word o se quita Séptima muerte O sea Llevo todo el game Aprendiendo a Hacer parry Y ahora de repente Me encuentro un bicho Que me mata a patadas Y a garres Vale Vale, From Software Te pillo Eres un hijo de puta Incorregible, tío Vale, tengo que Matarme A estos jambitos De aquí A estos No names La cosa está en Cómo Me gustaría Saber cómo le puedo quitar Una vida de gratis No me haga daño, tío Tú no Somos amigos Estamos juntos en esto A ninguno nos cae bien El bro de ahí arriba ¿Puedo subir por aquí? Estaba ahí El pibit este Pero no puedo subir ¿Puedo? No puedo Pues hay que hacerle frente Al cual Vale Tengo el timing, eh ¿Qué es la cosa esa, tío? Ustia Ah, sí que es eso Sí que es eso, le puedo tirar al gancho Le puedo tirar al gancho, sí, sí, sí Ve, ve, ve Esos son dos patadas, ¿no? A veces entra el esquivado perfecto y a veces no Ah, y el gancho, el gancho, el gancho Grajeame No, me pilla bebiendo Muerte segura ese golpe No va muy bien, no va muy bien, Kevin Que se diga Podría ir mejor Pero, o sea, estoy, no me pasa el seguiro nunca O sea, estoy en ello, estoy sabiéndole Pero si me ha tirado Su mijita de robo me han pegado, eh Esquivado Esquivado ¿Tú has jugado Sekiro o no? Oh, Sekiro Le diste exil, le diste un poquito de Sekiro o no Estoy pidiendo un poquito de pilila, eh Me voy a decir lo contrario Es verdad, lo contaste, que te quedaste en el genichi Voy a curarme con la garajea Voy a ponerme la calabaza Y te voy a curtir el putísimo lomo, hijo de puta Esta sí es la buena Esta sí es la buena Aquí mueres No me hace daño haciendo eso Puedo pegar lo que quiera Dale De free Calabaza ¡Ay! ¡Pero si le hemos de esquivar! ¡Pero si es que redirige el ataque, hijo de puta! ¡Hay que saltar! Sí, pero me lo pondré cuando me pase el juego Primero me lo paso y luego me pongo lo de los hits Porque es que ahora mismo no sé No sé ni cómo va el juego, ¿sabes? Como para ponerme en plan no hit Primero me lo paso Le cojo un poquito los timings Que no tengo que girar, Alex Que tienes que saltar Es que no sé cuándo hace eso Son ocho muertes ya Creo que son ocho, sí Me pondré el programita así Para apuntar los hits Y me pondré el programita de los saves Para practicar O sea, son dos programas lo que hay que hacer Para hacer una no hit Uno, que te guarda los saves En plan, pues voy a reaparecer siempre Antes de este boss para practicarlo Y luego otro Que te cuenta los hits Para mí lo importante es el otro Es el de los saves El de los hits, bueno Me gustaría saber si hay alguna integración Con el streamlap Pero vamos, si no Lo que puedo hacer es el streamlap Ponerle un atajo de teclado De esto que cada vez que le dé a la tecla Haga siempre lo mismo Y... Y hacerle un atajo de teclado En el programa Que supongo que tendrá Para poner atajo de teclado Es que no le hago ni mierda Es increíble Pero por qué no le puedo pegar A la que hago el salto Ahí va El saltín Vale El problema es El problema es ver Cuando me hace El ataque Que yo tengo que saltar Y con qué timing Catadita Hijo de puta No hay que tener miedo De spamear el círculo Porque en el Dark Souls No puedes spamear tanto Y aquí Puedes darte dos esquivas ¿Sabes? Por ejemplo En este caso Me hubiera salvado Darle dos esquivas Joder No le he quitado ni una vida Y ya me he muerto una vez No me muertes Y no me ha hecho El ataque de carga O sea que no tengo ni excusa ¿Sabes? He muerto con lo que ya sabía Igual hace solo El ataque de carga Al expolo Contra tu escarapol Igual solo hace El ataque de carga Una vez le quitas La primera vida Puede ser Puede ser que sea así Vale Tengo que matar estos minions La de siempre Vale Yo sé que en la no hit La primera vida Se la quitan Con ataque en salto Creo que le baitean ¿Puedo cancelarle algún ataque con esto? Con los shurikens Esto es de mierda No parece ni afectarle siquiera Coño No sé cómo he esquivado eso Pero lo esquivé Vale Me alegro la vida afuera Vale Ahora es cuando hace eso Vale Salto 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 Ese es el ataque normal Ven aquí Todos carapoyen Esquivado Tremendo frame de invisibilidad Patadita voladora ¿Qué? Pero deja de robarme Puto Puto juego Qué tremenda estafa Toma O sea, este bicho Contradice la puta física No Me mates Hijo de puta No, no, no Le da un círculo 100 muertes Hijo de puta Tío, muertes Feo, tío Todo feo Me paso este boss Antes de echar para directo Vamos, aunque sean las 4 de la mañana Ya os lo voy avisando Que eso va a suceder Eso va a acontecer Yo alto buscar apoyo en este Pero bueno Pero Pero puto minion Me tiene mermada la moral el otro Pero bueno Pero, pero, pero Estás de coña, ¿no? Me ha matado el minion, tío Me ha matado el minion, tío ¿Cómo no estaré de quemado Que me mata el puto minion, tío? Yo en este juego sude más Que cuando a Isis le miraron los MDs La novia de Isis le dice Déjame el móvil Toma, tranquila Le dice Ubisoft Déjame el móvil Lo quema Lo quema Antes de dárselo a Ubisoft Venga, va, ¿qué ves? ¿Qué ves? Los minions no son problema Los minions no son problema Es un buen mantra Tío, 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 tío Te chinas demasiado Te chinas demasiado Relájate Relájate Te veo muy nervioso Ahí va Mucho combo, ¿eh? Mucho combo, ¿eh? ¿Le puedo hacer parries a cosas? Ni lo he intentado, en verdad Hostia Esa patada Parecía una buena oportunidad De parry, pero bueno Eso le baja la postura No le baja nada La erección, quizás Ahí es esquiva hacia atrás Patada, todos que la apoyen También le quiero como matar De un combo, ¿sabes? Y no le bajo nada a la postura Ahí va, bro ¿Ahora se queda stun, eh? Sí, buen stun, la verdad Ahí está Vale Tengo una carga entera Ok, me curo Mal momento Grajeas Tengo grajeas Grajeame Hostia, un agarre de morir O a una plancha Grajea Otra ¿Tremendo? No estoy muerto He saltado He saltado 11 muertes Estoy sudando, eh ¿Cuánto más vas a estar en stream Hasta que mate a este hijo de puta? Hasta que mate a este hijo de puta Ayuda invisible Me está diciendo que soy tonto Ahí va Y ahora los dos bambis No me jodáis Mira, tío Pues qué pasó Que ya sé cómo acaba esto Que ya sé cómo acaba esto Yo tilted Yo tilted Y me mata un pavo Ya, ya, ya Ya sé cómo acaba esto Voy al ídolo y punto, tío Lo ocupes Lo más mínimo Oye Señor pavo ¿Me ayuda a subir? Oh, se cayó el pavito A partir de ahí es tu problema Puto pavo Ahora descansar Se viene 24 horas Hijo de puta Que hemos 12 veces Y es un boss que parece chungo, tío Y aparte Va en contra de todo lo que sé De la saga Soulso De la saga Soulso, tío Va en contra de todo lo que sé Fin La verdad que se levanta Con una parsimonia Que acabas de matar a tu mejor amigo Tío, que eres compañeros de turno Que te dejó librar el jueves Porque operaban a tu hermana, tío De verdad Que sois compañeros de turno Y le vendes así Que flipas, tío Mira cómo se le inicia la postura, eh Hasta que se suelte Ahí va Pero, tío ¿Por qué nunca pude esquivar eso? Ahí va Hizo el ataque Que nunca podía ser Me cago en la puta Qué hostias metes, tío Estás fuerte, eh Se nota el gym, eh Un shuriken Me veo preocupado por mi shuriken, la verdad ¿Y si te tiro unas cenizas? ¡Oh! ¡Funciona! Te joden las cenizas, eh Tengo dos calabazas Úsalas Patada voladora Así que te costo ¡Pero bueno! ¿Por qué la de redire que se me aire? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué jodes la puta física, tío? Voy a curarme de chill, tío ¿Dónde está? Ah, sí ¡Lo tengo! Pero no me quedan, no me quedan vidas No me quedan vidas Eso es un problema Me queda una grajea Tengo que hacer el combate perfecto Tengo que hacer la velada del año Ah, soy torete Soy torete ¡Ay! Soy torete y el futuro Vaya Pues no Pues no No soy torete 12 muertes He perdido experiencia No le hice la ejecución Y ahora la he cagado Se va a chinar el ogro Me faltaba ya Y encima he perdido las grajeas Lo voy a intentar ¿Qué más da? No voy a reiniciar para esto Vaya Vaya Oh, close No te voy a decir que no Ahí va Pero sí he saltado No por qué Me lo ponete 13 muertes Pero por qué Sí he saltado, tío Pero sí he saltado Se laguea el streaming Cada vez que voy a la pantalla de carga La verdad Es bastante lagueado Ay, gato mon Si salto ¿Por qué me pega? Si saltar es lo que hay que hacer Y porque a este Hay veces que le puedo hacer El ataque este Surya Y a veces no le puedo hacer El ataque Surya Se chinó el otro No le voy a poder pegar Los golpecitos de gratis Al menos no hay minion A veces hace combo Cuando pega patadas A veces no hace combo, tío Es la cosa más inconsistente Del puto planeta, tío ¡No! Se le dice la postura Si entera Eso es una hostia buena Cuando haces hay que pegarle Endesa Deja Ya 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 ¿Por qué se ha quedado quieto, tío? ¿Por qué no me quedaban cargas de Shuri que ni se ha rayado? Carabajita Esta es la buena, ¿eh? Otra más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que a veces saltas y le suda la puta polla, tío! ¡Es que saltas y le suda la puta polla! ¡Le suda la puta polla al bicho de los cojones! ¡Le suda la putísima polla! ¡Le suda la puta polla, tío! ¡Es que le esquivas bien el puto Das y le suda el rabo! ¡Te echas para atrás, te pega porque tiene un rango que yo que sé! Ya no me voy ni con confianza a hacer un parry al puto minion, tío Bueno, lo que te chinas, voy a matar al otro minion A ver si me da para una carga de resurrección Y lo hace muy bien Pues no me da Bueno, igual a la que le quite la primera vida Sí que me da una vida extra, ¿eh? ¡Quieto! Eso no me ha dado de milagro Ok ¡No! Modo moja me a Dalí, ¿eh? Pico me voy, pico me voy Pico me voy ¡Ah! Se quedó stun Hay que ser un poquito greedy cuando hace eso Pico me voy Pico me voy ¡Toma! O sea, no contabas con ella Con ella, perro ¡Cae, cae, cae, cae! ¡No cae! ¡Viene aquí! ¡Ah! Remata, 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 remata Remata, remata ¡Golazo! No me sube la barrita No tengo otra resurrección más Lo tengo, ¿eh? Me lo paso a no un hit, ¿eh? De repente le sé que flipas Catorce muertes Catorce muertes era la cifra, tío Catorce, ahí va El hit Voy a curarme Que no quiero que me mate De un agarre Patada a tus carapoyen Me he quitado Pero como Como te suda la polla La física Tremendo Me paso tu agarre Por el Por ningún sitio, perdón Por ningún sitio, perdón Esto deje Mohamed Esto deje Mohamed Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Ah, Mohamed Ali Estrat Chico, me voy Si no me pegas Ya te pego yo Esta es Con estilo Con estilo me comí una mierda La verdad Tengo una vida Tengo una vida Tengo una vida Tengo una vida Quería matarle con el torbellino Jugando de categoría, moro De categoría Medicina Shinobi De categoría, eh, mister Me cago en la puta Qué sufrida Tú qué Tú no sufres nunca, eh Qué sufrida, tío Poder Luego te quejarás De que el resistente tiltea Ah, ya sé por qué Se me ha pausado Me la ha pausado Este gato Guapo Esfera Mibu de riquezas Si se revienta Esta esfera dorada Y se reza Aquellos a quienes salpique El agua Recibirán más dinero Durante un tiempo Entiendo Entiendo cómo funciona Esta movida Vale, necesito Saquear a esta gente Y entiendo Que por aquí habrá un ídolo No, no creo Que me manden aquí A la pura muerte Es por aquí arriba Aquí hay un ídolo A cien por cien No No Monocular Nictibio Un tubo de bambú Que sirve para ver Objetos lejanos Aunque los Shinobi Tienen buena mirada Buena vista Mirando por este tubo Con un ojo Se puede ver más lejos Si caben Los ninjas Nictibios Sirven a Isshin Ashina Y vigilan en los tejados Del castillo Ashina Siempre atentos A la presencia De posibles intrusos Vale, perfecto Las esferas Mibu No sirven para nada Vale, tío Perdóname No sabía que eras Hater de las esferas Mibu No se hable de este lado Tremendo atajo De categoría De categoría Semilla de calabaza Like it Fragmento de movida Fragmento de movida Hay un señor Que me ha visto Y se ha chinado Hay que buscar Hay que buscar Hay que buscar Hay que buscar Símbolo Aquí tiene que haber Símbolo 100% O sea, por aquí Símbolo 200% ¿Dónde? No lo sé Pero aquí tiene que haber Símbolo 100% Voy a subir aquí Igual está aquí El símbolo Ah, no sé Por aquí vine No va a haber símbolo Igual está muy cerca El uno del otro Puede ser que esté aquí No me vas a empezar A tirar cohetes ¿Verdad? Hijo de puta Sí, ¿no? No hay No hay para No hay para ¿Quién para, culiar? Nada Hijo de puta No me jodas No me jodas Ah, ah, ah No me mates Pues hacer el cerdo, tío Otro día más Otro día más Reculando en este juego, tío Descansar Bien para, culiar Vale Pues ya maté al bicho, tío Ya maté al bicho Ya maté al bicho Voy a Voy a mejorarme la calabaza Y chapo aquí Templo desolado Uf Qué duro Ha sido el bicho ese, tío Las pantallas de carga Me laguean en el streaming Porque me veo yo lagueado O sea, la pantalla de carga Laguea el streaming Juego normal No pasa nada No, no Si tú quieres aquí hablar Con la señora esta Lo que no sé Si tengo que hablar con él Eh Eh Se me ha ido la pava Se han puesto malitos Se han puesto malitos Porque he muerto mucho Catorce muertes, eh Dar prótesis No tengo nada, ¿no? No tengo nada Eh Señora Me coge una semilla de calabaza Señora Me da calabaza Ah, que está investigando Vale Entregar semilla Dame de eso ¿Me la ha mejorado? No Oye Oye Ah, igual tengo que descansar Para que me la asume Vale ¿Qué? ¿Qué le pasa a los guapos? Todo el escritorio lleno de mininos tengo ¿Eh? ¿Qué le pasa al vello? Guapito Eh, descansar Eh, tengo que tener ahora ya What? Descans Ahí tengo tres Ahí tengo tres Ahí tengo tres Ahí tengo tres Vale Ok Tres calabazas ya ¿Y este puente? Antes estaba y no lo he visto Joder, qué grande soy, tío Vale Esto seguro es que alguien se ha saltado por aquí Pues lo dejo por aquí Eh Seguiré con el Sekiro Hasta que me lo pase Y entre ligas Como he dicho antes Eh, hacemos Una No hit Bien rica Y bien sufrida Visto lo visto Así que Bueno Voy a poder ¿Puedo mejorar algo? ¿Puedo mejorar algo? Medicina de curación De Shinobi ¿Me la puedo equipar? No No puedo Igual en la hoguera Igual en la hoguera Puedo hacer eso Adquirir habilidades Tengo un punto disponible Desvío aéreo Quiero este Quiero este Quiero este Quiero el Mikidi Quiero el Mikidi Quiero el Mikidi Vale Ahora sí, lo dejamos por aquí Eh Mañana más streaming No se preocupen Mañana Aprox como hoy Intentaré un poquito antes ¿Vale? A las tres o así Así que nada Gente Nos vemos Vamos